se filtra hoy llevamos con esta es una joya ya ven que hace tiempo también hace algunas no sé un mes mes y medio dos meses no sé cuándo pasó lo de jordi rosado que pues bueno a mí que me encanta estar escarbando en contenidos y viendo que está pasando en otros canales y como entrevistas interesantes te acuerdas que aquí destapamos esta joya de declaración de jordi rosado donde decía que se había metido a alguien a su casa no una persona que iba a entrevistar y que esa persona no se quería ir de su casa que era famoso y que había llegado drogadísimo te acuerdas no entonces luego se volvió nota a raíz de que nosotros lo pusimos aquí en la mesa todo mundo lo había ignorado y después fue la nota nacional de aquí surgió de aquí nació pues algo así va a pasar creo con lo siguiente porque resulta que diego schoenick le dio una entrevista el extinbirinche a marco antonio regil marco antonio regil tiene un podcast en donde trata de entrevistar a algunos famosos sobre sus vidas personales sobre sus momentos difíciles vaya pero fíjate que no es nuevo es porque ya ves que todos en pandemia se les ocurrió hacer su podcast pero el de marco ya tiene varios años y lo ha hecho siempre muy bien y eso fue lo que dijo diego schoenick al revelar que televisa lo había vetado al revelar que televisa había provocado que se fuera a la ruina pues le hablé con el corazón en la mano le dije pa estoy realmente desesperado no tengo ni pa pañales para nos prestaba nos y aparte sabes que increíble porque esos momentos realmente es donde realmente te enfrentas a ti mismo donde realmente pisas fondo y te echas para arriba no y este donde realmente también te das cuenta donde estás parado y quién está contigo entonces pues si fue un boom entrar en un modo de defensa en un modo de que tengo que hacer para lograr traer pues lo que se necesita el sustento y pues qué sabes hacer oye pues sé cantar sé bailar sé actuar sé producir sé conducir conducir oye o sea hay hay anuncios de tele y no les va mal y la gente lo hace muy bien y el ser conductor pues tiene cierta parte de actor y en los comerciales pues me fui a hacer castings fui a probar a las otras empresas pero pues es esa política between este compañías que que dice que no existía siempre estuvo entonces no ahorita atacó no peles no entonces fue muy difícil tratar de una empresa a otro de plano de una empresa a otra no le des trabajo es así casi casi y y fue muy muy difícil pero de repente imagínate ya en los ya en un momento en donde ya buscan lo estoy haciendo castings para comerciales y en eso recibo una llamada de pctv una compañía de cable me habla martín perez islas una gente que le estoy agradecido y lo quiero con el alma todo un equipo de gente paloma blanco bueno qué te puedo yo decir lucy lucy casales este wow todo un equipo de gente donde dijo oye nosotros tenemos esto es parte de lo que dijo diego chonik en la entrevista con marco antonio regil en su podcast en donde sabes que me sorprendió sobre todo una de las frases que dijo al momento de que revela pues que ya los betos se supone que ya no existen que ya puede volver a trabajar en televisa pero dice cuando ya te ha mordido el perro pues ya tienes miedo pues qué lástima porque diego es suena y no era de los más queridos de timbiriche fue el que duró más de los más queridos y de los más envidiados porque la integrante nueva que llevaba que llegaba pues integrante que ese claro no viaba como vivi gaitán como también y tú te acuerdas que después de timbiriche hizo telenovelas y sus soñadoras horas muchachitas hizo un programa con gaby rufo que se llamaba nuevas tardes que eran era de concursos hizo muchas cosas en televisa algo sucedió que él no quiso revelar él no lo quiso decir en la entrevista qué fue lo que provocó el veto o sea en qué momento a quién incomodó y por qué fue vetado de televisa y tratado de esa manera no porque lo trataron de mal manera al mismo tiempo que revela que hay estos acuerdos de no lo contrates o sea también te ve azteca otro o algunas otras compañías tenían este anuncio de no contrates a diego no eso es lo que lo que comenta y dice que no vuelve a televisa justamente pues porque ya sabe cómo se las maneja está dolido con la empresa no exactamente fuerte fuerte declaración en contra de televisa pero bueno no nos sorprende también hay muchos famosos que pueden revelar cosas así que desafortunadamente los ponen en esa lista negra y qué sucede pues que pasan historias como la de diego le dice marlene reyes y alicia también anduvo con mickey o sea ya son tres años y es cierto que anduvieron con el sol y hoy nos tienen razón vamos no para ti navidad no anduvo con él pues no lo dudes porque bueno ahora zapata y ya regresó a tiktok por cierto la abraza para la pata la extrañábamos ahí hay tres rivales por accidente peleando del amor del como dicho que para ti navidad y laura zapata si se llevan bien porque se hicieron amigas en zacatillo aunque la desalmada me suena a ver qué va a ser con el remake de pasión y poder que se sobrevalora sólo por el elenco pero en realidad todo un fracaso no dice otra vez más oye mira y fíjate la verdad las cosas a veces que escriben es que de verdad la gente a veces es este muy como se llama muy muy genial y genial en mala onda porque dice cuánto te paga a televisa por hablar mal de azteca pues mira pues no creo que me hayan pagado mucho porque acabamos de hablar mal de televisa hace dos minutos o sea lo que dijo diego de schoenick no deja de parar a la televisión no masterchef los corridos de televisa dice yolanda va a ser la ranchera ok bueno vámonos no nos vamos a la segunda hora vámonos a la segunda hora tenemos ratings vamos a hablar de vencer el pasado me cuentas todo lo de qué le pasa a mi familia que estoy con la incertidumbre qué pasó con con este con patricio y con todos los personajes y mucho más que hablar producer te parece me parece una segunda hora increíble donde la pueden escuchar y ver en alejandro zúñiga telenovelas regresamos